Y el saludo a nuestra invitada a Capital. Vamos a observar las señales de los mercados, la visión del equipo de estrategia de JP Morgan Asset Management con su directora para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Muy buenos días, Lucía. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Parece que ahora todos mirando los resultados empresariales, ¿no? Son los protagonistas, los americanos, los europeos, ahí es donde van apareciendo, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahora nos quedan unas semanas en las que efectivamente el mercado, uno de los principales focos va a ser los resultados empresariales. Yo creo que aquí en alguna ocasión hemos comentado con vosotros, bueno, que para nosotros, para que este año la renta variable lo hiciera bien, era clave ver una evolución favorable en el crecimiento de beneficios tras unos dos últimos años en el que en distintos momentos habíamos visto cómo distintos sectores pasaban por una recesión de beneficios. El primero fue el sector tecnológico y el año pasado vimos a distintos sectores y nuestra expectativa era que este año ver esa recuperación, que así fue en el primer trimestre, y esperamos que se prolongue en el resto del año. Iremos viendo, pero nos preguntamos, ¿el mercado es muy optimista, muy conservador con sus expectativas? Recuerdo que el consenso estaba en torno al 8%, ¿no? Bueno, nosotros lo que estamos esperando es un crecimiento de beneficios en torno a la parte de baja del doble dígito. Es verdad que en algún momento del año el mercado ha sido un poco más optimista, yo creo que ha rebajado esas expectativas. Eso para Estados Unidos, para Europa las expectativas de crecimiento son un poco conservadoras, pero claramente un entorno más favorable. Parece que tenemos algún problema. Para escucharte bien, Lucía, vamos a intentar mejorar esa comunicación y examinar cómo están los mercados. Mientras tanto, recuerdo a nuestros oyentes, en el informe de preapertura iremos con más detalles. Hoy puntualmente vienen con recogida de beneficios y tiene que ver precisamente con las reacciones a los resultados empresariales. Particularmente los americanos pesa el 8% que viene cayendo en el mercado fuera de hora Tesla, tras publicar unos resultados en los que se ve que sus ventas le está costando al gigante de Elon Musk y está aplicando descuentos, lo que incide directamente en sus márgenes, que se han estrechado hasta el mínimo de tres años, de los últimos tres años. Tiene unos márgenes del 14,4%. O también la suave caída en el mercado fuera de hora de Alphabet del 2%. Y en este caso, después de batir con sus ventas, que han subido un 14% las expectativas del mercado. Vamos a ver si ya podemos escuchar bien a Lucía Gutiérrez Mellado, que nos estaba explicando efectivamente por dónde se estaba moviendo el dinero en el mercado, en las bolsas, creo recordar, Lucía. Bueno, estábamos hablando de crecimiento de beneficios y que para nosotros esperábamos para Estados Unidos este año en torno a la parte baja de un doble dígito y algo más conservador para Europa, pero un crecimiento de beneficios mayor que el que vimos el año pasado. Mercados bursátiles. Estados Unidos frente a Europa, que es uno de los debates más interesantes del momento. ¿Cuál tiene de los dos mayor potencial? Bueno, pues nosotros sabéis que llevamos muchos meses apostando por Estados Unidos frente a Europa. La realidad es que sigue, seguimos, nuestra región favorita sigue siendo Estados Unidos, pero en las últimas semanas también hemos comparado Europa. Hemos pasado de estar neutrales, ahora ya estamos ligeramente sobreponderados. Por lo tanto, en un entorno en el que hemos visto, bueno, pues algo de recuperación económica en Europa y donde las valoraciones son algo más atractivas que en Estados Unidos, pues hemos aprovechado a comprar. Por lo tanto, ahora mismo estamos sobreponderados en las dos regiones. ¿Ha cambiado algo la perspectiva con la carrera electoral de los demócratas con distinta protagonista, con Kamala Harris, después de que haya renunciado a la candidatura a Joe Biden o no? Para cómo gestionamos nosotros las carteras, la realidad es que no. Nosotros al final lo que pensamos es que hay que tener una visión de medio o largo plazo y lo que se ha demostrado es que es verdad que en el corto plazo puede haber algo de volatilidad por la incertidumbre política y lo que generan las elecciones, pero cuando tú ya te vas a un horizonte de medio o largo plazo, lo que importa es qué hacen las economías y qué hacen las compañías. Y eso es en lo que hay que centrarse y de momento, como hemos dicho, pues irá siendo un entorno favorable para los dos aspectos. Y hay un altísimo consenso además con que la Reserva Federal de Estados Unidos va a bajar, va a empezar a bajar los tipos de interés a la vuelta de agosto, ¿no? En septiembre. Bueno, eso sí que parece que tras los últimos datos de inflación, bueno, pues parece que septiembre vuelve a estar en la mesa. Powell la semana pasada hizo unas declaraciones en los que también daba indicios de que no necesita que la inflación esté al 2% para empezar a bajar tipos, con lo cual sí que parece que septiembre es posible. Lo que yo creo que es que hay que matizar que a lo mejor el mercado vuelva a cometer el mismo error que hicimos a principios de año de descontar unas bajadas muy agresivas. Y nosotros no pensamos que eso vaya a ser el caso. Sí que vamos a ver bajadas, pero también hay que tener en cuenta que estamos en un entorno de crecimiento positivo y donde la inflación va a ir cayendo, pero de forma muy gradual y todavía está por encima de ese objetivo del 2%. Por lo tanto, va a haber bajadas, pero menos de las que se descontaban a principios de año. Bueno, y si conectamos esta lectura, Lucía, con el comportamiento esperado de la renta fija, ¿cuál es la posición o la visión del equipo de JP Morgan en semanas? Bueno, pues nosotros en renta fija, sabéis que llevamos tiempo diciendo que era un buen momento para estar en renta fija, que había que capturar esas tires que estamos viendo en muchos de los segmentos de renta fija que son muy atractivas. Lo que pasa es que es verdad que ha vuelto a ser un año un poco más complicado para la renta fija de gobiernos. Nosotros claramente pensamos que hay que tener en cartera renta fija de gobiernos, que acertar el momento exacto en el que las tires van a empezar a caer es imposible, pero a los niveles actuales nos parece que son tires muy atractivas y luego también un activo donde estamos viendo más oportunidades sería en la parte de crédito. Nos gusta tanto crédito de alta calidad crediticia como high yield. No porque pensemos que los diferenciales se van a estachar, sino porque la tir que te están pagando es muy atractiva. En esta escena, ¿qué tipo de fondos de inversión, Lucía, pueden ser ahora los más interesantes pensando en este comportamiento esperado de los mercados? Pues a nosotros, por lo que nos están preguntando muchos nuestros clientes este año, son por fondos de renta variable global. Nosotros ahí dentro de nuestra gama tenemos dos, el Global Select y el Global Focus, que se gestionan con la misma filosofía. La diferencia es que el Global Focus tiene una cartera más concentrada y más flexibilidad frente al índice de referencia y el Global Select es un fondo más core. Los dos la verdad es que lo están haciendo muy bien y nos parece que son muy buenas opciones para los clientes. Con ese nombre, suponemos que incluyen también inversiones en el otro lado del planeta, en el mercado asiático. Totalmente. Son fondos globales. Es verdad que tienen más peso en mercados desarrollados que en economías emergentes, pero también tienen algo de exposición a emergentes. Bueno, pues ahí está la lectura y la idea de cómo puede aprovecharse este escenario con Lucía Gutiérrez Meliado, directora de Estrategia de JP Morgan en las semanas MEN para España y Portugal. Gracias, Lucía, y buen miércoles. Gracias.